...Escolar 2017-2018, así como padres de familia del jardín de niños Celia Hernández de Huerta, con clave 29EJN00431, nivel preescolar, ubicado en calle Progreso Norte número 50, localidad de Santana Chautempa, ante usted con el debido respeto comparecemos para exponer que por medio de la presente y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pedimos de la manera más atenta tenga a bien intervenir dentro de sus facultades en la celebridad del procedimiento de remoción o destitución de la ciudadana Rosa María Zamora Gracia en su carácter de directora de la institución educativa antes mencionada, dentro del acta de hechos código RCAPE-20, por lo que a afecto de que tenga conocimiento de las diversas anomalías en las que ha incurrido la persona antes mencionada. Nos permitimos poner en su conocimiento lo siguiente. Ponemos a conocimiento que con fecha 29 de junio del año en curso, los suscritos presentaron un escrito ante la contadora pública Leticia Santillán Gracia, contralor interno de la UCEP-CEPE, mediante la cual solicitamos su intervención. Esto debido a los malos manejos de recursos de este ciclo escolar, toda vez que la ciudadana Rosa María Zamora Gracia, directora de la institución ya mencionada, solicitó al Comité de Padres de Familia un préstamo personal por la cantidad de 55 mil pesos, 55 mil pesos cero sobre cien, moneda nacional, y que hasta la fecha ha sido cubierto, no ha sido cubierto por la persona antes mencionada, por lo que nos permitimos exhibir copia fotostática del título de crédito, respecto a la deuda que adquirió la ciudadana Rosa María Zamora Gracia. Manifestamos a usted que la directora actúa de mala fe argumentando que la cantidad que aparece en el título de crédito es debido al pago que realiza a la maestra de inglés, la ciudadana Nancy Piedras Pluma, lo que es falso a toda luz de derecho. Esto en virtud de que el dinero de pago de la maestra de inglés se lo entregó la ciudadana María Guadalupe Chagüentitla Ordóñez, tesorera del Comité de Padres de Familia, a la directora el día 28 de agosto del año 2017, por la cantidad de 49 mil 500 pesos, persona que deberá pagar a la maestra de inglés la cantidad de mil pesos. De manera semanal, lo que no sucedió, pues solo le cubría la cantidad de 900 pesos. De igual manera, es lógico que se extienda, es ilógico que se extienda un pagaré por la cantidad de 55 mil pesos 0 centavos, moneda nacional, ya que el título de crédito solo se extiende cuando existe una deuda. Y en el caso del pago de servicios, como lo es con la maestra de inglés, se extiende un recibo de pago, como el que se extendió el día 28 de agosto del año pasado. Documentos que en su efecto son totalmente diferentes. A mayor abundamiento, la ciudadana Rosa María Zamora Gracia solo manifiesta que recibió la cantidad de 7 mil pesos y que sumando con el recibo de 49 mil 500, da la cantidad de 55 mil pesos, lo que es contradictorio, ya que si sumamos 7 mil pesos y 49 mil 500, nos da un total de 56 mil 500 pesos. Cantidad diferente a la del pagaré. Anuando de que las fechas del recibo y del pagaré son diferentes. Tal como lo manifestó la maestra de inglés, se le debía cubrir la cantidad de mil pesos semanales por su servicio, por lo que se entregó a la directora el día 28 de agosto del año 2017, la cantidad de 49 mil 500 pesos para que fuera pagado semanalmente.